Por el arco de Elvira ¿Qué luna gris de las nueve te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla desllamarada en la nieve? Que al filet de capturbreve asesina tu cristal Asesina tu cristal Por el arco de Elvira Voy a verte pasar Para beber tus ojos Y ponerme a llorar Y ponerme a llorar ¿Qué voz para mi castigo Levanta por el mercado? ¿Qué clave el enajenado En los montones de trigo Que lejos estoy contigo ¿Qué cerca cuando te vas? ¿Qué cerca cuando te vas? Por el arco de Elvira Voy a verte pasar Para sentir tu muslo Y ponerme a llorar Y ponerme a llorar Y ponerme a llorar Y ponerme a llorar Por el arco de Montaż Que es clave約